Bienvenidos a una nueva presentación para nuestro canal de YouTube de Grupo Control. Hoy vamos a presentar la cámara LC1 CDS-BIS, una cámara tipo Wi-Fi para exterior con reflectores incorporados que funcionan a través de la detección de movimiento en un sensor PIR que trae en la parte posterior la cámara. Lo que vemos acá entonces es la presentación de la cámara, viene en blanco y negro y tienen estas funciones. Tiene brillo de hasta 2000 lumens en sus reflectores, son tipo LED, cámara de 1080, tiene edición nocturna de hasta 25 metros, compresión de H.265 para una mayor cantidad de tiempo de almacenamiento, detección PIR incorporada en las detecciones de movimiento que se hacen en las imágenes o también a través del infrarrojo para mejorar la precisión en la detección. Girena incorporada, audio bidireccional y soporta hasta una tarjeta de 256 gigas. Tenemos un ejemplo de las visuales de día y noche en la cámara cuando se encienden los reflectores. Podemos adecuar el nivel de iluminación según nuestra necesidad y adicional podemos ajustar de manera manual los ejes en los que queremos ubicar tanto los reflectores como la cámara. Cámara de manipulación manual en este caso, lente fijo. Función muy especial a través de la aplicación podemos también adecuar el alcance del sensor infrarrojo que les estoy aquí señalando en la parte inferior de la cámara. Podemos adecuar ese alcance para generar una mayor precisión en la detección en nuestras áreas de interés. Igual vamos a hacer pruebas con la vinculación para que puedan ver los funcionamientos. Esta cámara posee un chip incorporado que permite hacer más intensa la señal wifi. La cámara es netamente wifi, por lo tanto tiene una mejora en esta tecnología para la conectividad inalámbrica. Pues decía inicialmente en blanco y negro la presentación, tenemos hasta el momento en blanco, bajo pedido la negra y podemos ver entonces también la parte del almacenamiento que puede ser a través de la tarjeta de sede que se inserta en la cámara o a través de la nube, el servicio de la nube de esbis. Recuerden que al ser una cámara ip wifi de esbis también se puede vincular a nuestros grabadores nvr wifi de esbis. Igual al final de este vídeo les dejo el link para que vean cómo se hace el procedimiento con los nvrs de esbis. Aquí en pantalla lo que están viendo es la cámara físicamente, comparen con el tamaño de mis manos. Esta cámara sí es más grande de lo habitual, netamente metálica, como les decía la parte de los movimientos para adecuar estos reflectores y la cámara, todos de manera manual. Es fijo, tiene un juego de tornillería para poder hacer el ajuste según la necesidad. La cámara como les mostré, tiene acá la funcionalidad de audio embebido y la sirena a través de este parlante. La parte posterior si la logran ver, tiene aquí la conexión para AC directamente y no tiene punto de red. La cámara es netamente wifi. Si la ven acá en la parte inferior, la cámara tiene el sensor PIR que les estaba indicando y a este lado tiene la ranura para la tarjeta SD. Vamos a hacer entonces una pequeña prueba de funcionamiento de esta cámara a través de la aplicación de esbis. Si pueden ver la cámara ya se encuentra conectada. Aquí en la parte inferior es LED indicativo en azul. Nos dice que ya la cámara está lista para ser vinculada. Entonces, vamos a abrir la aplicación de esbis. Recomendación que sea con una cuenta de gmail preferiblemente. A la derecha donde dice más. Vamos a buscar el tipo de disposición. En este caso es una cámara y vamos a escanear el código QR de la cámara. La aplicación nos encuentra entonces la referencia y serial de la cámara asociada al QR. Vamos a añadir y continuamos. Recuerden que la cámara debe tener entonces la contraseña de la red en la que la están vinculando. Lo mismo que el celular. Una vez vinculada tenemos entonces la visual en vivo. Vamos a verificar entonces la cámara. Vamos a siguiente y podemos ver entonces las funcionalidades de esta cámara. Vamos a hacer pruebas con el infrarrojo, con la iluminación y con el alcance de la detección de movimiento. Aquí podemos colocar cualquier nombre o podemos editar. En este caso vamos a decir que es salón. Siguientes para la ubicación donde vamos a colocar la cámara. Aquí tenemos nuestra cámara. Recuerden la prueba gratuita de la nube. No la voy a utilizar. Recuerden que esta nube se puede también comprar en planes. Voy a dejar un video al final de esto para que vean cómo funciona y de qué se trata. Cancelamos y podemos ver entonces nuestra visual en vivo. Aquí tengo ya la cámara vinculada. La pueden ver en este momento. Vamos a hacer entonces dos pruebas. Vamos a colocar las siguientes funciones. Vamos a colocar la función de reflector. Si lo ven acá. Puedo encender de manera manual los reflectores. No dependería de ningún evento de movimiento. También lo puedo vincular hacia un movimiento. Apagar el reflector o puedo colocar la función llamada defensa activa. Defensa activa es una función que me permite dar tanto la luz como una señal sonora. Vamos a hacer la prueba. Vamos a cancelar esta función y vamos a continuar. Quiero que hagan lo siguiente. Voy a cargar nuevamente el menú de la cámara y vamos a la parte de configuración. En la parte de configuración podemos ver entonces las configuraciones de la luz. Vamos a colocar el nivel de iluminación. Vamos a colocar un brillo mínimo. Aquí lo tenía en el 100%. Vamos a colocarlo aproximadamente en el 20%, 19% para que vean la diferencia. Me devuelvo. Vamos a colocar luz programada. Aquí podemos colocar un cronograma en el que queremos que esta luz funcione con o sin detección de movimiento. Entonces la podríamos colocar por ejemplo entre las 8 y 9 de la noche. Ya sería simplemente adecuar hora de inicio, hora de fin y los días que quiero que funcione. Esto es cíclico y se repite semanal. Está explicando esto. Nos vamos a devolver. Vinculación de luz. Cada vez que haya una detección de movimiento. Y lo más importante en esta cámara. Configuración de zona para la vinculación de luz. Es donde podemos adecuar el alcance. Vamos a decirle a este sensor. Tiene dos niveles de alcance en cada uno de los lados que puede sensar. Entonces yo puedo colocar por ejemplo que en los laterales de la cámara a una distancia aproximadamente de 7 metros me detecte movimiento. Mientras que en la parte frontal a una distancia de 10 metros. Entonces yo lo puedo ir modificando de acuerdo al lugar donde lo ubique. Y vamos a guardar. Y le coloqué el máximo alcance con un brillo mucho menor para que pueda notar la diferencia. Vamos a devolvernos. Vamos a colocar también entonces la notificación de alarmas para push. A lo que tiene que ver con las notificaciones hacia el celular. Igual vamos entonces a colocar acá la notificación. Y vamos a colocar un modo que sea intenso para indicar vibración. Para indicar también la intrusión. Guardar cambios. Sensibilidad de detección del movimiento. Vamos a colocarlo alto para que me detecte aquí en la prueba que voy a realizar. Lo colocamos al máximo. Lo devolvemos. Tengo entonces notificación de alarmas. Notificación tipo push. Y vamos a hacer entonces las pruebas. Aquí tengo entonces mi sistema configurado. Me dice que reducir la calidad del video. Dependiendo la intensidad de mi señal. Vamos a definición. Podemos colocar entonces el video en una calidad inferior. Para que pueda reproducir mucho más fluido. Y pueda manejar las notificaciones. Nuevamente sin siendo el reflector. Bajé ya la intensidad del brillo. Lo puedo quitar también. Y recuerden que la cámara también genera entonces una notificación auditiva. Cada vez que detecte movimiento en la zona que nosotros definimos. Vamos a darle en esta parte para cancelar el sonido de retorno. Recuerden que la cámara funciona con audio direccional. Vamos a generar el movimiento para poder colocar nuevamente la notificación auditiva. De esta manera podemos ver entonces como la cámara nos genera la notificación auditiva. También podemos encender o activar el reflector de manera manual. O en función de un cronograma que nosotros hagamos predeterminado.